Música Miércoles de continuar procesando cosa y de reacciones importantes Yo soy Arianna Suárez Y yo, Johan Mejía, bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media Veamos los titulares Yo no estoy para comunicados Aquiles Álvarez reaccionaba a la masacre del Guasmo tirándole unos palos a Daniel Novoa en el camino Y mientras tanto, la ministra de gobierno dice que el plan Fénix ya inició Mónica Palencia habló hoy y hasta mencionó que se vienen cárceles de super mega seguridad Y el universo la embarró en grande El mayor diario nacional fue escrachado por un titular bien terrible y tuvo que salir hasta pedir disculpas La masacre en el Guasmo nos ha dejado en shock Pero antes de entrar a detalles, tenemos que hacer una fe de erratas En el U News de ayer dijimos que la madre de los niños había fallecido Al momento sigue en una situación crítica, no obstante sigue con vida En todo caso, las declaraciones del padre siguen generando reacciones en toda la sociedad Y una de esas reacciones fue la del alcalde de Guayaquil Bueno, le damos la derecha al alcalde en que los comunicados y los videos no sirven de nada Menos aún cuando según el propio alcalde, el gobierno no le quiere responder respecto a la seguridad Le enviamos una carta a la ministra Palencia, le pedimos que venga por las preocupaciones que tenemos Queremos conocer el plan Fénix, ahí está la carta En vida del 4 o 5 de diciembre No nos contestó, obviamente no quiere contestarnos Pero convocó una reunión a los alcaldes de la zona 8 El lunes 11 a las 10 de la mañana en la gobernación Y no importa, íbamos a ir felices, íbamos a ir a decirles que es lo que estamos haciendo Como se lo dijimos a su gobernador, nos canceló la reunión El domingo, antes del lunes 11, el domingo 10, nos canceló la reunión Así que... No, 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 tremendo Y bueno, una de las afectadas por las declaraciones aquí Sin duda es la ministra de gobierno, Mónica Palencia Quien dio una entrevista en el Coavisa el día de hoy Mónica fue consultada sobre el popular Plan Fénix Aquella super estrategia de seguridad que iba a ejecutar el Dani Para convertirnos en un país más seguro Bueno, dijo esto al respecto ¿Cuándo van a empezar con el Plan Fénix? Ya empezamos, ya empezamos Estamos trabajando desde el primer día Si usted se está preguntando desde su lugar Entonces, ¿por qué no se siente? ¿Por qué es que todavía siento este tremendo desasosiego Y profunda desazón al levantarme cada día por la mañana? Bueno, eso es solo porque vivimos en Latinoamérica, amigo ¡Sáqueme de Latinoamérica! En todo caso, la ministra ya confirmó que llamó a los refuerzos Esteban Torres Cobo, alias Baby Torres, es el flamante viceministro de gobernabilidad El Baby tendrá entre sus labores la conformación de las preguntas para la consulta popular del Dani Así es, vamos otra vez a elecciones Entre otras cosas, se sabe que la consulta podría tener entre 12 y 14 preguntas Así es, más preguntas que examen de elección múltiple de estudios sociales Sigo sin entender cómo esa es mi culpa Pero hey, no todo es cuestionable La ministra Palencia también habló de las cárceles Y hasta dijo que van a construirse cárceles de super mega seguridad No estamos bromeando Vamos a tener dos mega cárceles Dos cárceles de super mega seguridad Bueno, lo único que esperamos es que sea pronto Porque evidentemente ya no damos más Pero bueno, ahora vamos a hablar de nuestros colegas Los medios de comunicación Para ser más específicos de El Universo Oh, ok Es que el mayor diario nacional Después de ver lo que pasó con la masacre del Guasmo del día de ayer Dio la cobertura mediática esperada Desde luego, todo con el mayor profesionalismo Y la máxima empatía activada Titulando uno de sus artículos de la siguiente forma 455 niños y adolescentes en Ecuador Han sido asesinados en el 2023 ¿Cómo llevar el duelo por la muerte de un hijo? No puede ser legal publicar eso Ahora, por supuesto, la gente activó el modo de ataque Y le dieron hasta para repartir al pobre universo Que tuvieron que salir a pedir disculpas en un tweet larguísimo Pero el daño ya estaba hecho Y el CM seguro no durmió bien Ustedes ayúdennos a dormir bien a nosotros Con sus likes, suscribiéndose y comentando este video Y siempre busquen ser lindos así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 Gracias.